Ahora incorporamos a Federico Furiace, reconocido economista del estudio ECOGO. Bienvenido Federico, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un placer. Bien, ¿primera impresión de lo que está pasando ahora en el Senado? Bueno, en realidad el esquema tarifario había que hacer algo, ¿no? Hay que tener en cuenta primero, para tener orden de magnitud, desde el 2003 al 2015 los precios se movieron 1.400%, la inflación, pero la tarifa de energía eléctrica se movió solo 30%, con lo cual eso generó el problema que se está debatiendo ahora, ¿no? Una carga de subsidios del 3% del producto, que fue el gran problema y lo que explicaba el déficit fiscal, y además generó falta de inversión en el sector, que básicamente explicó que el balance comercial energético, que era de 6.000 millones de dólares en 2005-2006, pasara a un déficit de 6.000 millones de dólares. Ese es el diagnóstico. Entonces era necesario regenerar el cuadro tarifario, actualizar las tarifas, lo que pasa que eso también se hizo en forma de shock para el bolsillo del consumidor y para las empresas, con lo cual me parece que el debate de retrotraer para atrás, eso implica un costo fiscal que hoy el gobierno no lo puede afrontar, porque hoy estamos, hay que tener en cuenta que el mercado bajó el pulgar al gradualismo económico y ahora que acelerar el ajuste fiscal, con el FMI estando detrás de los dólares que nos va a blindar, con lo cual es riesgoso la postura de la oposición de retrotraer el esquema tarifario, porque eso implica un costo fiscal de 1% del producto. Para este año el déficit fiscal está proyectado en la zona de 2,5, es lo que va a monitorear el FMI para después llevarlo a 1,5, con lo cual retrotraer significaría volver a 3,5 de déficit fiscal y haría todo el proceso mucho más complejo. Ahora, también la coordinación falló me parece de cómo se fue dando este esquema tarifario, porque en repetidas ocasiones el gobierno movió dólar y tarifas al mismo tiempo, cuando eso pasa hay que tener en cuenta que buena parte del costo del subsidio energético y transporte está asociado, tiene costos en dólares, con lo cual cuando se mueve el dólar el subsidio requerido en pesos es más alto, entonces el gobierno termina afrontando el costo político de subir tarifas para bajar subsidios, que tiene el costo político y el costo en el bolsillo del consumidor, pero si se mueve el dólar al mismo tiempo no capitalizás y no generás el ahorro fiscal, con lo cual la falla de coordinación estuvo y claramente el problema fue que fue muy rápido lo que es el ajuste tarifario en relación al ajuste gradual del déficit fiscal. Si uno hubiese hecho un ejercicio donde las tarifas se hubiesen movido desde el 2003 al 2015 o a la actualidad, igual que los salarios, hoy tarifas y salarios estarían en el nivel actual. Lo que pasa que con el esquema actual se movió eso en los últimos dos o tres años, entonces si bien el nivel está bien, implicó un movimiento de shock para el bolsillo del consumidor, que claramente esa falla de coordinación hay que atenderla, y hoy el gobierno está con un frente político mucho más complicado para hacer frente a eso, porque el mercado le bajó el pulgar al gradualismo, con lo cual lo pone en una posición mucho más complicada para un gobierno que tenía que pivotear entre construir capital político y dar señales al mercado de que va a bajar subsidios, va a subir tarifas, va a bajar la inflación. Eso era más fácil cuando el mercado nos financiaba este gradualismo. Sin el mercado y con el FMI por detrás, esa tensión se complica y el gobierno tiene que atender más las señales de sostenibilidad y afrontar el costo político. Si te parece vamos a ver los números, vamos a analizar cuál podría llegar a ser el costo de que esta ley finalmente hoy se termine sancionando según los datos que brinda el Ministerio de Hacienda. Vamos a comenzar a repasarlos. Claro, habla de un costo del proyecto opositor de 115.000 millones con 29 de pesos por el total de lo que entonces dejaría de recaudar el Estado. Concretamente dice que en gas serían 34.643 millones de pesos, en electricidad, si se aprueba el proyecto opositor, sería un costo de 74.936 millones y en agua 5.450 millones de pesos, solo el costo impositivo. Ahora Federico, en este momento, en la Cámara de Senadores, nos decía nuestro cronista, los opositores que defienden este proyecto dicen que ese dinero en realidad va a ser recaudado o no por las empresas privadas y que no es pérdida para el Estado. ¿Cómo es en realidad? No, en realidad, si generás esto de retrotraer, tenés ese costo fiscal. Ese costo, además de 115.000 millones de pesos, que es aproximadamente 1% del producto, además tiene metido la propuesta de diputados de bajar la carga impositiva de la zona de 20 a 10%. Deriva. Con lo cual, exactamente, el costo fiscal va a estar. Después vamos a ver cómo se distribuye en relación al esquema tarifario y las señales de precio a los sectores, que además, esto tiene un problema, porque si no se dan las señales de precios para el sector energético, la inversión que requiere el sector para mejorar todo el servicio, para recomponer el déficit comercial de divisas que tenemos muy fuerte en ese sector, va a estar en dudas. Claro, se detendrían las inversiones. Y se deterioraría toda la percepción del mercado, donde buena parte del ajuste fiscal que se promete, este sendero de ajuste fiscal, recae en la recomposición tarifaria para bajar los subsidios. Tal cual. En 2015, producto de este esquema de anclar las tarifas, la carga de subsidios fue de 3% del producto, explicaba casi el 70% del déficit, con lo cual, la fuente de ahorro fiscal sigue estando en la recomposición tarifaria. Ahora bien, la macroeconomía es mucho más complicada porque el gobierno se puso tres objetivos en este gradualismo, que era crecer, bajar el déficit subiendo tarifas y bajar la inflación con la señal de la tasa de interés. El problema es que bajar el déficit subiendo tarifas presiona la inflación y después el Banco Central tiene que subir la tasa de interés y eso termina ahogando el crecimiento económico. Por lo tanto, hay que estar muy atentos a esta coordinación que tiene que haber para poder manejar la macroeconomía de una manera mejor. Claramente, eso generó inconsistencias, pasó factura, el mercado bajó el pulgar y ahora hay que acelerar el ajuste fiscal. Federico, hace un rato contábamos que Dujovne esta mañana había tenido una reunión con economistas y que ya estas reuniones venían dándose en los últimos días. Tengo entendido que el viernes vos estuviste reunido con Sturzenegger también. Quería saber cuáles eran, por lo menos a grandes rasgos, los temas que más preocupaban hoy al gobierno y por los cuales están haciendo este tipo de reuniones. No, lo que fue la reunión de hoy es más una señal donde se escuchan a distintos economistas, cómo ven la economía, cómo ven la transición esta económica donde se va a tener que hacer con el fondo monetario por detrás, cómo se va a manejar, cómo cambian las proyecciones económicas después de la turbulencia cambiaria y con un FMI que te va a pedir que aceleres el ajuste fiscal. Hoy casi todas las consultoras estamos haciendo un recalculando y todas las proyecciones a qué apuntan, a un escenario de menor crecimiento, mayor inflación, justamente por esta turbulencia cambiaria, tasas de interés más altas. ¿Mayor inflación como cuánto anual supones? Nosotros estamos estimando en la zona de 27%. O sea, un poco más que el año pasado. Exactamente. Para que dé 25%, la inflación, sabiendo que mayo y junio va a estar en la zona de 2, 2,5%, porque tenemos el traslado precios de la suba del dólar, para llegar a 25% tiene que viajar al 1,4% mensual. ¿Y el dólar hasta cuándo podría subir? Teniendo en cuenta que hoy no subió, pero hubo ventas por casi 500 millones. Exactamente. El dólar va a depender mucho de si el gobierno genera credibilidad en el mercado y puede surfear un frente político más complicado. Nosotros tenemos proyectado un dólar de 27, 27,50 de fin de año, que eso tiene que ver con mantener la competitividad que tiene la foto del dólar de 25 de hoy, que es la competitividad que tuvo este gobierno en el primer trimestre de 2016 después de la salida del CEPO. ¿Y para eso necesitan seguir vendiendo reservas desde el Banco Central? No, una vez que esté el desembolso del fondo, que puede ser 25.000 o de pronto un paquete de 35.000 millones de dólares, ahí se va a moderar la atención cambiaria y justamente el dinero que te desembolsa el fondo lo que hace es blindarte de dólares hasta el 2019 y evita tener que estar perdiendo reservas. Lo que pasa es que el fondo cuando te da esa plata te dice que tenés que acomodar la macroeconomía, acelerar el ajuste fiscal y en todo caso ir hacia un tipo de cambio más alto si el mercado es que te lo pide, para corregir el déficit externo que es el que está detrás, esa brecha de dólares que tiene Argentina. Lo que pasa es que en esa transición hacia un tipo de cambio más alto, se crece menos, la inflación es más alta y la tasa de interés es más alta, con lo cual la clave va a ser cómo se surfea este frente político y sobre todo qué espera el mercado para después de 2019. ¿Hay espacio para un cambiemos reformulado o para una posición más ortodoxa que sea amigable con las políticas del mercado de bajar el déficit fiscal y la inflación o puede haber un giro en ese sentido? Entonces, mucho va a tener que ver con eso. Federico, muy claro cómo es habitual. Muchísimas gracias. Un placer. Federico Furiase es economista del estudio EcoGo. Con él llegamos a esta breve pausa, tras la cual volvemos aquí en el Noti Central de la TV Pública con estos temas.